Hoy vamos a jugar Blade Ball, uno de los juegos más famosos en Roblox ahorita Y básicamente lo que vamos a hacer es comprar absolutamente todas las habilidades Vamos a gastar un poquito de Robux, pero esto va a estar un poco caro Y luego las vamos a ordenar en una tier list Aquí están absolutamente todas las habilidades de Blade Ball Y las podemos ordenar God, obviamente siendo la mejor de todas Podemos agarrar por ejemplo Dash y ponerla en Me, ponerla en Pro y irlas así Y las vamos a ordenar, pero ahorita vamos a regresarlas ¡Brutal! Pero muchachos, antes de que empiece el video, tiene 3 segundos para salvar a este Wilco Dándole like al video y suscribiéndose Si no denle like, no se suscriben y esta pelota va a matar al Wilco 3, 2, 1 ¡Sí! El Wilco se salva, muchas gracias muchachos Ahora sí, empezamos con el video La misión es jugar por lo menos una partida con cada habilidad Para ver si está pro, si está buena, si está chafa Veamos muchachos, estoy emocionado por esto Por si no se pueden dar cuenta Entonces, a ver, vamos a empezar con la habilidad, la basiquita Y vamos a upgradearlas todas al máximo muchachos Creo que es lo justo, porque sería injusto tener una habilidad súper upgradeada y una chafa Vamos a empezar entonces con Dash Esta es la habilidad que te dan al principio del juego Y básicamente lo que hace, como el nombre dice Te puedes mover un poco más rápido, lo cual está pro Pero no está tan, 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 tan pro Puedes usarla, por ejemplo, si viene hacia ti, te escapas ¡Oh my god! Puedes chocar contra la pared, no sabía eso No sé si es algo bueno No sé si es algo bueno Puedes trollearte de ti mismo Oye, ahí viene Ahorita que venga otra vez, quiero ver si la podemos usar de ofensiva En vez de esperar a que la pelota llegue a nosotros Nosotros vamos a la pelota, muchachos El peligro no viene a nosotros Nosotros somos el peligro con esta habilidad Lo importante es ver si tiene potencial Vean Nos acercamos, ¿vieron eso? Uy, tuvimos una clean usando eso Dash y al mismo tiempo pegué Y entonces, al hombre al que le iba la habilidad, no se lo esperaba También la podemos esquivar, ¿eh? Si viene muy rápido, nos alejamos de ella No estoy seguro que le vamos a poner ahorita Me está gustando y además estamos llegando lejos Pero también puede ser un poco de suerte si llegamos lejos Podemos tener una habilidad super pro Y si somos muy malos ¡No! Ahí me entiende a escaper y perdimos Ok, muchachos, vamos a ver Estamos aquí en nuestro tier list Vamos a ponerlo en me Lo voy a poner en me y no en bueno Porque la verdad es que no está tan pro Solo está bien, pero no puedes hacer como que jugadas super pro con ellas Puedes usar un poquito para alejarte Y así Tiene un cooldown bastante bajo O sea que la puedes usar bastante seguido Pero no está tan pro Así que primera habilidad Dash la vamos a poner en me Y vamos con la siguiente habilidad Todas estas son temporales hasta el final, ¿ok? Vamos a revisar el tier list al final Y vamos a ver si lo dejamos así o lo cambiamos Ahora vamos con super salto, muchachos La he usado, pero me cuesta trabajo usarla No entiendo bien de qué sirve Se ve súper épica Si fuera por visualización Solamente por cómo se ve Por estética Una chulada Te hace sentir como un personaje de anime Pero en la vida real Para ganar juegos No estoy seguro Súper brinco, muchachos Segunda habilidad Vamos a ver qué le ponemos El super salto Se ve pro Lo puedes usar Siento que para escapar Una cosa que mucha gente hace Es que te subes a lugares Donde nadie más puede llegar Y vean el cooldown, ¿eh? Está súper bajo el cooldown A ver, vamos a usarla La gente la usa como para escapar Lo que a mí me cuesta trabajo Es el timing Le tengo un poco de miedo Y de respeto a esta habilidad Pero vamos a ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a hacer esto Brincamos hasta acá Y tenemos mucho tiempo, ¿ven? Tenemos mucho tiempo para pensar Y vean, la podemos casi que spamear Vean qué rápido nos vuelve a salir la habilidad La podemos usar a cada rato O sea, podemos estar todo el tiempo subiendo Y ya la tenemos otra vez La tenemos a cada ratito Creo que vale más la pena usarla Cuando ya va demasiado rápido la bola Ahorita estamos chidos Uy, me la están mandando todos, ¿eh? Ok, no ¡No! Ahí la podemos usar Cuando paran la bola Y usan esas habilidades Que no sabes si va a venir hacia ti Y estás ahí demasiado cerca La puedes usar para escapar Mucho mejor que el dash O sea, el dash para escapar Es medio chafa Y esta siento que está pura para escapar Ese hombre ahí Nada más está parado Pican shift y se quedan así Hacia quien volteen Es a quien se la echan, creo A ver Ah, por eso lo hacen el shift, entonces Así puedes apuntar a quien quieras ¡No! Me mató Ok, muchachos Hemos perdido en tercer lugar La verdad, me gustó más de lo que pensé la habilidad Vamos a ponerlo en buena Es bastante barata, además Así que siento que está bien Vamos a poner super job en buena Como les digo Todavía la podemos cambiar Obviamente es mejor que el dash Es mejor que el dash Así que no puede ser me Pero tampoco diría que es pro Está bien Y vamos a ver qué habilidad usamos ahora Plataforma No lo tenemos Vamos a comprarla Plataforma Es la tercera habilidad ¡Oh, literal! ¡Oh, esto está pro, eh! Esto me gusta Me gusta ¿Se queda ahí la plataforma? ¡Oh, ese hombre que tiene super salto Usó mi plataforma! Oigan, eso no sé si le resta puntos Porque la gente puede abusar de tu plataforma Y la pueden usar ellos A ver, y ahorita que vuelva a llegar el cooldown A ver, ok Casi que la puedes tener puesta todo el tiempo, eh Oigan, siento que está bastante pro esto Ojalá he visto a nadie que la use Pero me gusta No malo es que no me da Ok ¿Y tienes un buen de tiempo para reaccionar? O sea, si alguien te la manda Te pones aquí Picas shift para poder apuntar a quien quieras Y además te ves súper épico Ya sé que siempre digo que en este juego Me siento como personaje de anime Pero es que es la verdad Y vean, ya está en cooldown otra vez O sea, ya la podemos volver a usar Nos escapamos de la batalla Y aunque vaya súper rápido Vean, tenemos un buen de tiempo Porque el recorrido es muy largo Claro, es más difícil matar a quien sea Porque pues también está lejos para ellos Me gusta, eh No sé qué le vamos a poner a esta Es la tercera más barata Es fácil de usar Tiene un cooldown bastante bajo Tal vez es el primer juego que ganamos con esto, eh ¡Oh, no! ¡Me bajé! Ese es el único problema de esta habilidad, eh Si te equivocas y te caes Pierdes la habilidad Ya estamos en la final contra este hombre Tal vez la podemos usar después a nuestro favor Venga, no tengo miedo ¡No! ¡Me ganó! ¡Demonios! Nos ganó, pero llegamos a la final Vamos a poner la plataforma Ahorita la voy a poner en pro, eh Me sentí muy bien con la plataforma Es la verdad Me sentí muy bien Es la primera vez que la usaba Y se sintió pro Ahora vamos con invisibilidad Se empiezan a poner las skills un poco más OP, muchachos Se empiezan a poner un poco más OP Invisibilidad Siento que es de las más OP La única razón por la que no me gusta, muchachos Es que siento que vuelve el juego un poco aburrido Básicamente, si la usas Dejas de jugar Dura demasiado Al nivel máximo como la tengo Pero a qué costo No me estoy divirtiendo, ¿saben? Ya se acabó Y duró un buen O sea, no es divertido usarla En un entorno competitivo, muchachos Siento que es la mejor habilidad que puedes tener Y además si la usas Cuando va súper rápido Y va hacia ti Cambia de persona a la que le va a pegar Y nadie se lo espera Vean Creo que así es como se tiene que usar Si la quieres usar bien Vienes hacia ti Sigues Todo bien Sigues jugando Cuando va muy rápido Y va dirigida hacia ti Nadie se lo espera, muchachos Y ahorita Cuando venga a mí Usamos la Q Y van a morir Estamos en la semifinal Y ni siquiera la hemos tenido que usar tanto, eh Vean Ahorita que me la manden Cambio Vean Ahorita estamos en la semifinal Y no tengo que hacer nada Uno de ellos va a perder sí o sí Y básicamente tengo mi puesto asegurado en la final Por hacerme invencible e invisible Bueno, quién sabe, eh ¡Llamado! Morí, muchachos Morí por gallina ¿Saben qué? Está bien Creo que es justo Carrera, truena Esto nunca lo he usado Vamos a usar salto, trueno Vamos a abreviarlo Y mientras tanto vamos a poner Invisibilidad Está muy OP Vamos a ponerla en pro Es la verdad Está pro Es muy buena Está muy OP Llegas muy lejos Llegamos a la semifinal Tal vez la tengas que cambiar a god, eh Es que si quieres jugar rank Puede subir un buen de rango, yo creo Estabilidad es Brinco Oh, te teletransporta Es como el dash Pero literal Vean esto O sea, estás aquí Lo usas Y te teletransportas Así O sea, es como un dash Pero en esteroides, muchachos El hacker No sé si me encanta Como que siento que los dashes en este juego No sé qué pueden servir, eh Uy, matamos a uno La puedes usar para sorprender a alguien A ver, ahorita que vengan hacia nosotros Creo que la estrategia es Dacheas hacia alguien Y justo le pegas No sé esta habilidad, muchachos Tal vez si la masterizas Y te vuelves muy bueno Vean Ahí Uy, vean Ok, tengo tiempo de reaccionar Y cuando me moví No supo qué hacer Tal vez en la final está pro también, eh Cuando va un poco más rápido Siento que esta habilidad está muy pro Pero tienes que aprender a usarla bien Y ahorita aceptémoslo No sé usarla bien Oigan, estamos en la semi Oh, super salto Oh, tú y yo Esto Así quería usar esta habilidad Qué bueno que llegamos a la final Cuando no se lo esperen Nos acercamos a él Hay que jugar como si nada Todo bien Y de pronto nos vamos a acercar a él Oh, ganamos Así se saca la basura ¿Saben qué pasa? Le quita el timing O sea, como que este juego Es un poco de timing Es eso como Pam, 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 pam Y cada vez se pone más rápido Y cuando haces ese dash Rompes el timing Y lo sacas de onda Siento que por eso le gané Vamos a ponerle a esta habilidad Thunderdash La voy a poner en pro Además de que es la primera vez que ganamos La habilidad ayudó mucho Creo que puedes sacar de onda a la gente Puedes hacer outplays muy pros Entonces vamos a poner Thunderdash en pro Definitivamente es mejor que el super jump Invisibility es la que creo que tal vez Debería ir en god Pero ahorita la vamos a dejar ahí Y vamos a usar Shadowstep Habilidades Paso de sombra Vamos a comprarla Ok, ya me acabé el dinero Vamos a tener que comprar más dinero muchachos 24.000 monedas Porque vamos a tener que comprar Todas las habilidades muchachos 24.000 monedas 1.500 robux No sé qué hace paso de sombra Vamos a ver qué dice Muévete tan rápido durante unos segundos Que las imágenes posteriores Similares a una sombra Siguen a tu personaje Ok, vamos a ver Creo que no la he usado Así que vamos a ver qué tal Nago invisible Oh, está pro Oh, puedes correr mucho O sea, se ve muy pro Pero no estoy seguro De qué me va a servir eso No averiguaremos A quien estés volteando a ver Es a quien le echas la pelota Entonces así puedes apuntar Y decidir a quién se la quieres mandar Pero en este caso No sé si me gusta A ver, a ver, vamos a ver Con esto me puedo mover Me sigue esta cosa Y se la ha hecho alguien ahí Miren, no me lo esperaba Y matamos a alguien con eso Probablemente es mejor de lo que creo Creo que el chiste es usarla con shift Y poder apuntar a quien tú quieras Vamos a esperar que nos la manden Y cuando nos la manden Usamos el shadow step Pasos de sombra Alguna cosa rara así Esta habilidad no sé No me hace sentir seguro muchachos No me hace sentir nada de seguro Es que la pelota Aunque pongas la habilidad Te puede dar la pelota Es la cosa A ver, ahí viene hacia mí El chiste sería acercarme a alguien Y luego echársela Que matamos usándola Ahorita que nos la sigue echando este Ven para acá ¡No! La intenté usar y morí Matamos a dos personas Con esa habilidad Muchachos Está bien esa habilidad Pero cuando va rápido la bola No sirve nada Porque la bola va más rápido que tú De todas maneras Voy a poner el shadow step en me Ok Pero está mejor que el dash Vamos a tener que bajar el dash a noob Porque definitivamente el shadow step Es mejor que el dash Está peor que el super jump Sí, vamos a dejarlo así Vamos con wind flow Aquí está Wind flow A ver, ¿qué dice? Manifiesta una aura de vientos Para aumentar la velocidad Y el impulso del salto Durante mucho tiempo O sea, te vuelve más pro A ver, vamos a usarla Ah, es como el shadow step Pero un poquito mejor No me gusta, ¿eh? Siento que no va a estar pro, muchachos No, no me gusta No me gusta ¿Qué voy a hacer con esto? Necesito algo que tome a la gente por sorpresa Que me haga ganar juegos Es que no sirve de nada Sacar gente al principio sorprendiéndolos Porque si pierdes de todas maneras Pues qué chiste Y ni siquiera vas tan rápido O sea, está mejorada el máximo Y ni siquiera vamos tan rápido Siento que no, ¿eh? Si gano esta es por mis propios méritos Y no por esta habilidad No quiero tener prejuicios A ver, hay que usarla Darle una oportunidad antes de Pero no veo mucho No veo mucho como Uy, ahí viene A ver, vamos a usar esto Eso está pro Puedes correr así a la bola Y darle un super guamazo A ver, aquí La vamos a usar Uy, ya no vino hacia mí La usé y la gasté a lo guamoso Estamos en la semi, ¿eh? Y no es gracias a mi habilidad Pero no ¡No! Ya perdí Ok, muchachos Primera habilidad Wind cloud Que voy a poner en noob Es como shadow step Pero más chafa Es más cara que dash Está bastante cara No, no me gusta No me gusta Hasta abajo Noob ¿Qué noob? Y vamos con force field Que suena pro Es un campo de fuerza Si es un campo de fuerza literal Va a estar súper roto eso Vamos a guardiarla al máximo Equipada Materializa un campo de fuerza Que desvía automáticamente la bola O sea, ¿no te la pueden mandar a ti? Vamos a ver O sea, si la pongo ¿Cuánto dura esto? O sea, sé que literal No me pueden mandar la bola Ahí viene hacia mí Oigan, ahí viene hacia mí O sea, claramente Sí te la pueden mandar Más bien, creo que si lo usas Te vuelves literal invencible ¿Pero cuál es el chiste de esta habilidad? O sea, es mejor ser invisible Que ser invencible, ¿no? Con esta habilidad La bola sí te sigue de todas maneras Vamos a ver qué pasa A ver Si la puse Si eres lo suficientemente bueno Para llegar a las finales Se vuelve más pro Si estás en una batalla épica Y prendes esto El otro valió Vamos a intentar llegar a la final ¿Quieres venir hacia mí? Ok, no tengo miedo ¿Sabes qué? Tengo un campo de fuerza ¡No! No lo aprendí a ti Muchachos Esta habilidad Le vamos a dar a otro juego Le voy a dar otra oportunidad Voy a intentar llegar a la final Entonces vamos a darle otra oportunidad A ver, vamos a activar esto ¡Oh! No hice nada Lo pro es que se te queda el campo de fuerza Definitivamente creo que la invisibilidad La tenemos que pasar a God Si lo único que te importa es tener wins Invisibilidad es God Ya quedamos tres Tengo que llegar por favor ¡Uuuh! Uno contra uno Justo que queríamos muchachos Ahora sí viene lo chido Cuando vaya muy rápido la bola Prendemos esta cosa Vamos a usarla Es que vean Me dio tres golpes ahí gratis ¡No! ¡Dájame! ¡Dájame! ¡No! A ver muchachos La usé demasiado pronto Lo cual fue mi culpa Muchachos Definitivamente La puedes usar en la final Me dio como tres golpes gratis esa cosa Te puedes sacar de un apuro En un vuelo uno contra uno Usas eso Y el otro hombre está muerto Si eres inteligente Y no la usas demasiado pronto Lo vamos a poner en God Y voy a pasar la invisibilidad A God también muchachos La que está más a la izquierda Es la más poderosa Vamos con Freeze No hemos usado Freeze Congela la bola Hasta que alguien le pega Si cinco segundos pasan Ok He visto que mucha gente usa esta Vean un Michi Hola Michi ¿Cómo estás? Qué bonito gatito Qué bonito Oh mira nada más Ok muchachos Vamos con Freeze A ver qué tal Puede congelar la pelota Cinco segundos A ver La congelamos Se queda ahí Y le puede llegar Y es que eso está pro Lo que no estoy seguro es Si no le pego Sigue yendo hacia mí Hay que ver Uy todo bien Todo bien Así que se maten entre ellos ¿Saben cuál es el problema Esta habilidad? Tiene el cooldown altísimo Hay que mandárselo A los que están distraídos Muchachos La llegas a una velocidad Bastante rápida Con alguien que quiere Echar un duelo contigo Y luego se la echas A alguien que no se lo espera Y ya Así es como llegas a la final Vean este hombre Está usando Dash Hemos usado Freeze Una vez en el juego Al principio Y apenas la tuvimos otra vez Lo cual está demasiado lento Se tarda mucho En que la tengas otra vez Lo cual en mi mente Le baja muchos puntos Vamos a congelar Un segundo congelada Pero ahí no le puedo pegar Viene hacia mí ¿A dónde va? Nadie se lo espera Alguien más Porque ese hombre Se ve que es bueno Con los duelos Por eso ese hombre Se la pasa queriendo hacer duelos Y seguro cuando está En duelo con alguien Lo usa y los mata Cuando no se lo esperan Hay alguien invisible allá Ahí está Estamos todos bien De una guadaña asesina A ver nos está yendo bien Pero no sé si es gracias Al Freeze muchachos Más bien estoy seguro Que no es gracias al Freeze Uy matamos a otro No le vamos a dar puntos Al Freeze ahorita Por esas kills Porque no está sirviéndonos de nada Lo hemos podido usar Dos veces en todo el round Lo cual es increíblemente poco Uy enfrentamiento A ver tal vez el Freeze Nos va a servir ahorita En el enfrentamiento Ese hombre lo hizo bien Creo que estaba usando Wind Claw o Shadow Step Que las puse como chafas Y me auspere yo Chale mi millón ¿Dónde vamos a poner Freeze muchachos? La voy a poner como me Básicamente muchachos El Freeze Lo que pasa es que Lo puedes usar bien Pero tiene demasiado cooldown Al final si lo hubiera usado bien Pude haber ganado eso Gracias al Freeze Pero solo lo puedes usar Como tres veces máximo En toda la partida Entonces me La voy a poner como buena Es mejor que el Shadow Step Definitivamente Y si eres inteligente Puedes ganar la partida con eso Vamos con la siguiente muchachos ¿Cuál es la siguiente habilidad? Swap se ve bien Después de un corto tiempo Cambia lugar con otro jugador Eso puede estar OP Y a ver Vamos a cambiar de espada muchachos ¿Cuál queremos? A ver Vamos a usar esta Aurorum Oh Está pro la Aurorum No estoy seguro Vamos a ver No la he usado ninguna vez Vamos a Es que vean Si picas Shift Cambias de lugar Lo cual está un poco raro A ver El cooldown está bastante bajo Ya casi la tenemos otra vez Lo cual está pro Puedes sacar de onda a alguien Si la usas con alguien Al que le va la bola Lo puedes hacer perder Vamos a ver A ver si podemos trolear a alguien Cambiamos a uno de esos ahorita Oh ¿Vieron eso? Lo trolleé Pro con esa habilidad Es que sabes que Te desorienta mucho Que te cambien de lugar Si te saca de onda Uy matamos a ese también Te saca de onda a estar en un lugar Y luego en otro Y la gente no se lo espera Ahorita la usamos con ese Ok ni siquiera la tengo que usar Oigan Ya matamos como a cuatro En esta ronda Ahorita la usamos con alguien más Vean Cuando venga a mí Cambio con él No Es que oigan Lo tienes que timear bien Se puede lograr tal vez Necesitamos otra ronda con esa Porque siento Que la puedes usar bien Si va hacia alguien Y cambio con ese alguien Y usa su defensa No la va a tener Para el momento En que le vuelva a llegar la bola Y siento que esto Podría ser una habilidad God Si la aprendes a usar bien Vamos a ver muchachos A ver voy a cambiar con alguien Al que le vaya la bola Vamos a cambiar con ese Es que se tarda Tienes que aprender a timearlo bien Como medio segundo Y luego cambias No es instantáneo Entonces tienes que hacerlo En el momento correcto Si ese hombre me la sigue echando Cambio con él Oh Pues alguien perdió Cambio con alguien Y alguien perdió No se que paso Ok no Quedamos cuatro Iba a hacer semifinal Pero no Cambiamos con alguien Que paso Uy Mira hacia mi Se hizo invisible Hay alguien invisible creo Tengo que usar el date De transportación Pero está en cooldown No Ok muchachos A ver Las cosas como son Soy malo con esa habilidad No le puedo dar God Porque está muy difícil de usar Pero vamos a darle pro Porque siento que si la masterizas bien Puedes trolear mucho a la gente Está muy divertida Pero necesitas invertirle mucho tiempo Para volverte bueno Así que vamos a ponerla en pro Vamos con la siguiente habilidad muchachos Desvío furioso Ok esa la tengo en máximo Prepara una desviación Mucho más fuerte Que aumenta la velocidad De la bola mucho Siento que esta va a estar en pros Vamos a cambiar la espada también Quiero algo nuevo El sartén Nadie se va a esperar un golpe Asesino con un sartén muchachos Y además saben que tiene Especial esta habilidad Que es fácil de usar O sea literal es como Un bloqueo normal La gente no se lo espera A ver Creo que le voy a tener Que dar God Vean el cooldown Está bastante bajo A quien sea que se la mandes Cuando va así de lento Lo troleas horrible Ya la podemos usar otra vez Ahorita que venga Con el sartén muchachos Me gusta el sartén Nadie se espera un guamazo En la cara con un sartén Ahí viene Ahí viene Vamos a este Está muy OP Es que es fácil Es fácil usar La teletransportación Los shadow steps Y esas están muy complicadas De usar en el momento adecuado Esta es fácil Mortífera muchachos Y además Si usas tu bloque Y por error ya no tienes bloque Usas eso Y puedes seguirte defendiendo ¿Sabes? No estás muerto Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a acercarnos a este hombre Ven bacon Tres matados muchachos El chiste es usarla así Cuando va súper lenta Te acercas a alguien Lo más que puedas Te le pegas Usas el desvío furioso Y valieron El problema es que Estamos matando a mucha gente Pero eso no necesariamente Nos va a dar la cool ¿Saben? Sigue en cooldown No la podemos usar ahorita Hay que esperar Si nos la vuelven a mandar Matamos a alguien Mándamela Mándamela Uy Es que el primero la detuvo Pero el segundo no Y fue gracias a mi habilidad Y ahí no es que yo me esté echando porra solo muchachos Pero es que sí O sea el segundo no se esperaba Que fuera tan rápido la bola Cámbiale el timing del juego Estás acostumbrado a una velocidad A que vaya aumentando progresivamente Y de pronto va rapidísimo No Usa mi bloque A lo menso muchachos Matamos a tres Gracias a esa habilidad La voy a poner en god Arriba del campo de fuerza Abajo de invisibilidad Pero arriba del campo de fuerza Está demasiado OP muchachos Nice Vamos con reaper Reaper ya no tengo monedas Vamos a comprar más monedas Sí, sí, sí A ver si la podemos subir de nivel Esta es nueva Y es pasiva Por lo que entiendo esta habilidad Entre más gente elimines Te puedes mover más rápido El problema es que si no te la pasan al principio Tu habilidad va a estar chafa Vamos a ver si alguien nos da mala Mándamela En esta sí quieres pelear al principio Necesito matar a alguien Por favor Tengo sed de sangre muchachos Eso Vean ya me muevo más rápido Yo me veo bien pro eh Uy subió una vez más Vean que rápido me muevo Y me sale como un aura oscura Oigan está pro eh Te empiezas a mover más rápido No la puedes activar El tal es pasivo Hay como una sombra A ver Ok Esa fue la primera Y no cuenta porque No la subimos al máximo Vamos a mejorarla La puedes stackear 5 veces O sea puedes eliminar a 5 E ir increíblemente rápido Ahorita eliminamos a 2 Y ya íbamos bastante rápido Con 5 no me imagino La velocidad a la que la llegas Tenemos que eliminar a 5 muchachos Ya está en el máximo nivel Vas más rápido Pero también Haces que la bola vaya más rápido Con cada stack Ok muchachos Vamos a probar el Reaper A ver mándamela Mándamela muchachos Tú Nadie me la manda Quieres estar aquí al centro Al centro para que la gente Quiera pelear contigo Pero nadie me la está mandando Necesito que alguien me la mande No estaba preparado para eso muchachos Ese grito me salió del alma No estaba exagerando muchachos No estaba preparado para esta bola rápida Y pegar a mí Pero bueno El problema es que Vean En situaciones como estas ¿Qué haces? O sea literal estoy intentando Que alguien me la mande Nadie me la manda No puedo ganar almas Si no eliminas a nadie Valiste eh No la he tocado ni una sola vez Ah no la toqué una vez Cuando grité como niña Y ya Ahí viene otra vez Eso Oh mi primer alma Ah salió como un mini contador ahí Dos almas Oh si vean Ya me muevo mucho más rápido Y solo tenemos dos almas Te puedo poner crazy esto con cinco eh Por favor alguien mándenmela Por favor mándenmela No puedo tener almas así No hay manera de tener almas Mándenmela por favor Quiero matar a alguien No quieren jugar conmigo Está súper pro sabididad Está muy divertida No La usé Uy valió ese Es que me muevo mucho más rápido que los demás Vean como me veo como oscuro Quiero llevarla a cinco niveles Al máximo nivel más bien Pero no puedo Ven para acá Tengo que eliminarlo Quiero tu alma muchacho Dame tu alma muchacho Oh my god Las bozas en mi cabeza Oh le maté Tenemos tres almas Oh my god Vean la velocidad de la que me muevo Literal voy más rápido que la pelota Podría correr Ganamos Porque estábamos pegaditos Muchachos Cuatro almas tuvimos Llegamos a cuatro almas Que ni siquiera es el máximo Íbamos increíblemente rápido Muchachos Esta definitivamente Creo que es mi favorita La más OP de todas Está muy divertida de usar Vamos a ponerla God God número uno Reaper muchachos Creo que es la más divertida hasta ahora Vamos con la siguiente Del que decía Ten la bulla en sus pintas Que cambio de objetivo Recuerdo que había un hombre José Creo que se llamaba Que me mató como 80 mil veces En mi primer video de este juego Tenía muchas wins ese hombre Y usaba esta habilidad Creo que ahora que sé Cómo apuntarle a la gente Está muy rota esta habilidad Vamos a ver Ok muchachos Vamos con telekinesis Creo que esta puede estar Pro Detenga la bola en sus pistas Y cambia su objetivo Aumentando la velocidad de la bola También Esto es lo que está Pro La aumenta Y nadie sabe A quién se la vas a mandar A ver Vamos a ver esto muchachos Creo que con esta Si tenemos que apuntar La puedo parar Además aunque no vaya hacia a mí Aquí viene Aquí viene A ver Vamos a mandársela A este hombre O sea literal Es una sentencia de muerte A quien le apunte Ay que miedo Yo me voy El cooldown no está tan alto Tampoco eh No está nada alto muchachos Vean Quiero apuntar hacia acá Y luego se la voy a apuntar a él Ah no En cuanto pico Q A quien estoy apuntando Es a quien se la voy a mandar Ya matamos a dos Con esa habilidad muchachos A ver Vamos a ver Va para ti Va para ti muchachos Oh Ok estuvo bien No sé qué pasó Porque yo le había apuntado Al otro hombre Pero creo que él usó Una habilidad para desviarla también eh Creo que los dos la desviamos Uy somos tres Creo que hay alguien invisible eh Ahí la pared La pared Va liste Oh my god Cómo respondió eso Es un dios Es un dios ese hombre Tampoco en mi telequinesia Y de todas maneras La regresó a mil por hora Tengo miedo Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí monstruo What Porque viene Es que tiene telequinesia También creo eh Porque usé telequinesia Y él la usó también No me voy a mover Vamos a quedarnos aquí Parados los dos Ah 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 gané Muchachos Eliminamos como cuatro personas En la ronda Y quedamos en primer lugar Definitivamente Es god Uy Arriba de invisibilidad Abajo de Reaper Está divertida Pero está más divertida Reaper Reaper luego telequinesia Luego invisibilidad Raging de flag Y force field Esas son las god Vamos a ponernos Tira Que no sé qué hace Obligas que la bola vaya hacia ti Ok Básicamente es Querer jugar O sea si quieres jugar Está pro Pero el problema es que Lo único que haces Es arriesgarte Claro tú tienes control De cuando va hacia ti O sea la uso ahorita Y viene hacia mí O sea está pro si quieres jugar Si no te quieres aburrir Está bien A ver es una de las habilidades Más caras que hay El cooldown está súper alto Vean se está tardando un buen Y lo único que haces Es arriesgarte a perder No estoy seguro Para qué quisiera llamar La bola a mí Saben O sea es como querer morir Por querer morir Tal vez la puedo usar Para trollear a alguien Vean me pongo con este hombre Uy lo siento mis chif Vamos a trollear a alguien Uy lo siento tilín Me gusta esta espada eh La espada en la piedra Es como de Excalibur La espada en la piedra Pero jamás la sacaron de la piedra Ni tal se llevaron la piedra Vamos a llamarla a mí Eso estuvo bien Estaban en un combate Ese hombre ni se lo esperaba La respondió hacia enfrente La llamé hacia mí Y le di por la espalda Y funcionó Increíblemente bien muchachos Creo que es mejor de lo que creí Claro te arriesgas a perder Por llamarla hacia ti Pero cuando ya sabes Que viene hacia ti Pues es muy difícil perder Tal vez puedo trollear al último Le pego Y luego cuando va hacia el otro La vuelvo a llamar hacia mí Y le vuelvo a pegar Y no vas a ver Que está pasando el otro Están peleando entre ellos Uy enfrentamiento A ver si podemos hacer esto Vamos a pelear normal primero Y luego en algún momento Me voy a tener que pegar Y luego llamarla otra vez hacia mí Si lo puedo lograr Me va a gustar esta habilidad eh A ver muchachos ¿Vieron lo que acaba de pasar? Yo sé que parece Que no hicimos nada impactante Pero consideren esto Cuando tú bloqueas Tiene un cooldown Entonces yo le pegué Y justo antes de que llegara él La llamé hacia mí Pero él como en el baseball Hizo strike O sea intentó bloquear Pero la bola jamás llegó a él Y cuando le volví a pegar Su bloque seguía en cooldown Entonces valió No entendí nada Pero estoy de acuerdo O sea no tenía manera Él de ganar Porque estaba en cooldown Su bloque Muchachos Muchachos Esta habilidad Superó mis expectativas Por mucho Pudimos trolear mucho a la gente Es que no puedo poner Todas en god Pero está muy pro Puedes trolear a la gente Así Si haces esa estrategia Matas a quien sea Y ya matas a quien sea En la final con esto Vamos a ponerla en god Pero vamos a bajar Algunas de god Force shield Lo vamos a pasar A pro Vamos con la siguiente habilidad Face bypass Esta no me gusta muchachos La última vez que la usé No me gustó Salte de la realidad Y muévete a la velocidad De un dios Por unos cuantos segundos Antes de regresar a la realidad Vamos a ver que pasa Te regresa a donde estabas Cuando la empezaste Creo Entonces la puedes usar Para acercarte a alguien Lo matas Y luego regresas a donde estabas A ver muchachos Vamos a usar face bypass Ahorita Para eliminar a alguien Oh no no lo usé Que vamos Lo siento muchachos Querías pelear No what Yo no la usé Se usó sola Pero si te regresa A donde empezaste Ok 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 Mándenmela Quiero usar face bypass por favor Saben que eso Le quita puntos a la habilidad O sea el hecho De que tengas que What No me convence muchachos Es horrible El hecho de que tengas Que esperar 80 años Para la situación Adecuada de usar Una habilidad Y tenga un cooldown Tan alto Le quita puntos Saben Tal es el face bypass En la final Sirve No lo usé Porque tenía el cooldown Demasiado alto muchachos Face bypass Para empezar desde las máscaras La voy a poner No Peor que wind club Lo siento face bypass Pero estás abajo Vamos a ponernos rupture Saca un slash hacia arriba Ok vamos a ver Como que rompes el piso Y sacas rapidísimo la bola Vamos a ver Ahorita que vengan hacia nosotros Oh my Es como un desvío furioso Oh my god El cooldown está mucho más alto Que el desvío furioso Pero creo que sale mucho más rápido Una de Uy Ven Eso es lo que le pasa A los que se meten conmigo Esto se va a poner feo Y si ahí hubiera tenido El desvío furioso La deshacemos muchachos A ver El cooldown está muy alto También vean Ha pasado mucho tiempo Y todavía no lo tenemos Pero cuando lo usas Sentencia muerte directa Ahorita que me la vuelven a mandar Eliminamos a alguien ¿Quién quiere morir? Esta me está siguiendo Ok ¿Tú quieres morir? ¿Tú quieres morir? ¿What? Es invisible Me jugó horrible Lo hice muy bien Eso no es culpa de esto Solamente es cosa de que La invisibilidad está rota Está rotísima Y la usó en el momento adecuado Quedan dos habilidades Waypoint e Infinity Pero no las podemos comprar La única manera de tenerlas Es con paquetes Y ya no vienen los paquetes Entonces estas dos habilidades Las vamos a dejar para después Si en el futuro Las vuelven a sacar a la venta Las vamos a rankear también Vamos a reacomodar todo Una última vez Reacomodo de habilidades Lo que estábamos esperando Rapture Para empezar ¿En qué la voy a poner? Es como un Raging Deflect La voy a poner en buena Está bien Pero es muy cara Y las dos veces que la usé Me la regresaron Sin ningún problema O sea no está tan pro ¿Es mejor que Super Jump? Sí definitivamente Es mejor que Super Jump Creo que voy a tener que bajar Super Jump a me Es mejor que Shadow Step Pero está bastante me Wind Clock me Face Bypass me Dash me Pero es gratis Pero de todas maneras es me Reaper definitivamente La favorita del día muchachos Hasta arriba Si lo único que te interesa Son las Wings Invisibility es la número uno Pero eso no te da kills Ni te da diversión Entonces Reaper es la más divertida Para mí Y te da un buen de kills Telequinesis te da un buen de kills Pues te traer a la gente Raging Deflect ¿Saben qué? De hecho Vamos a tener que bajar A Raging Deflect aquí Me atrevo a decir que Force Feet está arriba De Raging Deflect A ver Platform No sé por qué la puse en pro Creo que estaba siendo demasiado Generoso al principio La vamos a bajar a buena No sé por qué la puse en pro Pero definitivamente Después de haber probado todo Fue una de las primeras Que usamos Entonces no tenía punto de referencia En buena o tal vez Hasta me la bajo Es mejor que Super Jump Pero está bastante me Aceptemoslo Está bastante me Sobre la voy a pasar a buena Es muy difícil de usar El cooldown está muy alto Y cuando la usas Ni siquiera está muy claro En qué situación la tienes que usar Se tarda además Entonces como que no es instantáneo No la puedes usar tan pro Es mejor que Robchery Freeze Pero eso solo es buena Todas las got Estoy de acuerdo en que estén en got Muchachos Creo que esta es la lista final Estoy seguro que muchos de ustedes No están de acuerdo Así que dejen en los comentarios Cómo acomodarían ustedes las habilidades Si creen que me equivoqué Si están diciendo Wilco eres un baboso No sabes de lo que están hablando Dejen en los comentarios Díganme en qué me equivoqué Qué opinan ustedes Si les gustaría Que dejamos más de este tipo de listas En el futuro Cuando saquen más habilidades Así que muchachos Si les gustó este video Quieren ver más de este tipo de videos Por favor vayan ahí abajo Denle like Comenten Eso me sirve a mí Para saber que les gusta Este tipo de contenido Y puedo hacer más de este tipo de contenido Y les va a ir bien Y les va a gustar Y va a tener views Así que dejen like Suscríbanse Y nos vemos Gracias Bye